buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis se vale muchísimas gracias por todo el apoyo tío y muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando los vídeos tío porque sé que os está gustando el esfuerzo que le estamos dando a esto para el tema de intentar llegar al world record que yo como os dije que me da igual que tarde un año que tarde dos que tarde tres que tarda un mes no voy a parar hasta conseguirlo vale ahí está para que lo sepáis tío que perdemos una racha de 15 volvemos a empezar quien pierde una racha de 30 que perdemos una racha de 30 volvemos a empezar sabes bueno israel black life love you ese calwati que sinvergüenza eso es lo que soy uno sinvergüenza todos todos soy uno mira por lo menos daño no está nada mal sabes por lo menos daño tío aunque cambia los patrones de los visos dare no sé si lo sabes tío la tuvimos que llevar a dormir el compañero la tengo que llevar a dormir el viernes el viernes ya la tengo que llevar porque ya no podía la pobre no sufría el término de eso pero no podían ni dormir a pobre por el tema de esa respiración agitada que tenía no y hasta y la y tuvimos la decisión de llevarla y ya está no se pudo hacer más nada chavales gracias por preguntar tío la hombre no te preocupes si no lo sabía es normal amigo además va a haber un vídeo desde dedicado a la la ram lo que es la ram dedicado a nuestra nuestra perrita vale va a haber una foto la la miniatura es una foto de ella así que así que eso porque fue el mismo día vale fue extremear a esta hora vale y y en unas horas la teníamos que llevarla entonces prefería yo encender de directo vale para poder desahogarme tío poder desahogarme y soltarlo todo con vosotros tío y me vino de maravilla os lo juro dentro de lo que cabe me vino muy bien lo que es desahogarme y soltarlo todo con vosotros tío es que os lo juro twitch está ayudando bastante buena real david que tal tío fuerza pro grande mine tío gracias muchísima gracia hombre y nada tío es la vida chavales y voy a tomar la decisión a mí no me gusta este tipo de decisiones vale porque no soy yo muy de tomar este tipo de decisión vale pero la situación lo que daba y ya está y ya está y twitch la verdad que bueno en plan de que me puedo abrir ante ante vosotros y y como os digo que no es siempre compartir buenos 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 momentos no también compartir no tan buenos momentos sabes que esto es que también forma y parte de esto tío y y yo decidí abrirme ante vosotros por el tema de la situación en la que pasaba no y me ha venido muy bien chavales me ha venido muy muy bien tío buen día marcho qué tal tío y nada es la vida chavales no se puede no se puede hacer más nada tío ay que hijoputa tío joder no me da tiempo a os estáis dando cuenta la araña no paraba de darme tío esa araña tío nanowoo qué tal buenos días tío la araña de los cojones no para de darme tío tengo 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 que aprender a que no me de tío te debas morenita ya sé a ver no es que yo lo note sino que estoy yendo mucho al zoo por el tema de por el tema de pasando al perro y todo eso y joder con la araña esa de los cojones tío os lo juro eh qué barbaridad tío venga hombre vete ya al carajo tío mira increíble lo salto que mete tío y eso y la verdad que os digo que la el pelado que me he dado me siente me siente hasta bien sabe vale mira tenemos montezuma no está nada mal y voy a pillar esto ala mira mira que pronto le hemos quitado la vida ala mañana ya sé mañana lo que voy a hacer es eso estar más tiempo vale no voy a hacer nada nada especial lo lo único que voy a hacer es estar más tiempo vale y ya está y voy a intentar hacer muchas ran seguidas contacten los a ver hasta dónde podemos llegar vale voy a estar más horas porque ya alguien ya he podido hacer todas las cosas que tenía que hacer para dejar tiempo libre para mañana tío y y ya está vale rango oh otra vez chavales decidí izquierda o derecha izquierda izquierda joder con la izquierda hola ahí grande 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 ese daño grande ese daño yo que encima soy encima soy zurdo ¿sabes? no hombre la verdad es que soy algo a mi a mi diestro ¿vale? porque yo por ejemplo escribo con la derecha ¿vale? pero lanzo con la izquierda por ejemplo le pego al balón con la izquierda también ¿sabes? y mi postura de boxeo es zurdo al chinova ¿qué tal? ya 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 vale fuera entramos aquí ¿ole? me gusta me gusta y nada chavales yo no voy a parar de intentar hacer el war record tío porque la verdad que me siento motivado a donde hemos llegado con la con la racha esta vez tío y la verdad que podemos llegar más lejos todavía ¿sabes? podemos llegar más lejos tío a ver dónde puede estar la secreta porque está situada la sala de una forma muy rara ¿sabes? o puede estar aquí o puede estar aquí podría estar ahí vale pues más bomba tenemos más oportunidades buenos días Nacho ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? ¿aquí? ahí está ¿ves? había que estar ahí ¿nada? bueno chavales continuamos la verdad que quiero el puto el puto llave de mamá ¿eh? hostia hostia ojito ¿eh? se puede liar bastante como odio estos visos tío que disparan muy aleatorios ¿sabes? los tiros ya ¿no? vosotros queréis que los tiréis ya ¿no? eso es lo que queréis ¿no? sin vergüenza todos los solos suelen ser a mi diestro pues mira ya está ahí se queda ahí se queda ahí se queda podría ser Roboto ojo ¿eh? es verdad tío con el con el Camo Kid ojo ¿eh? ojo cuidado con el Camo Kid tío se intentó no se puede hacer más nada ¿eh? además porque yo tampoco es que tengo apariencia digo paciencia de llegar de llevar eso más tiempo ¿sabes? si descubro la secreta lo utilizo ya yo no veo nada que ha salido nada ¿eh? ¿sabes? ¡pelón! vámonos ahí vale, fuera vale, fuera arcarado arcarado vale, daño tenemos esto y la verdad es que quiero el puto cofre la verdad es que quiero el cofre tío la llave de mamá mejor dicho así que rompo esto te queda bien ¿no? yo me quedé sorprendido amigo cuando yo me vi tío ¿por qué dejaste la cola de guppies? porque van a salir muchos cofres y ya teniendo el perfection van a salir cofres todavía así que la cola de guppies no es recomendable si sales más o menos por el principio del piso ¿vale? de lo que es los primeros pisos por el tema de que no te van a salir llaves ¿vale? no te van a salir llaves y con este personaje es muy difícil que te transforme en guppies ¿vale? ¡y mar! ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? es muy difícil tío que te transforme en guppies uy uy por favor la tumba de ice venga espérate hacemos 100 ahí está venga la tumba de ice ¿eh? muchas gracias chavales todo lo que estáis en tiktok muchísimas gracias tío todo lo que estáis ahí viéndonos os como ¿vale? los palillos ¿eh? uy si hubiese sido el spin down ahí ¿eh? la tumba de ice lo que hace es que te va a salir un cofre en los siguientes pisos ¿vale? en la primera sala del siguiente piso y que te puede salir un ítem como que te puede salir muchos trinques te puede salir muchísimas cosas ¿sabéis ayer lo que se me olvidó hacer ese chavales? hacer las hacer las miniaturas tío de ayer hoy tengo doble de trabajo se me olvidan las cosas después después de comer ¿sabes? buenas Mark ¿qué tal tío? vale más llave me lo llevo encima me lo voy a llevar encima he ido a la sala no nos queda la sala del tesoro tío estoy mirando a ver si nos sale hostia ¿puedo yo abrir con la llave? espérate 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 que tengo que tengo un plan bueno esto no tampoco bueno a ver te creas esa nubecita al menos ¿no? ¿vale? para conseguir el séptimo de muerte te tienes que pasar el juego entero ¿verdad? tienes que completar con todos los personajes en difícil incluido el a los tainters ¿vale? todos los posis ¿vale? enterito ahí ahí te dan el certificado ¿vale? policefalus policefalus ¿vale? voy a hacerme el desafío voy a mirar si por casualidad esta llave abre la puerta del desafío cuando yo pillé el ítem ¿vale? estoy intrigado no no abre vale vale fuera no abre ahí está ¿ves? si sabéis manejar al montezuma tío es muy es un es un ítem muy bueno tío ¿saites? ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? espérate que está aquí el ahí está ahí está chavales muchas gracias Iker por el follow bienvenido tío y que está en todo el alto compañero aquí está la super correcto buenos días Pepe ¿cómo estás hoy? muy bien tío muy bien he venido he venido de entrenar como siempre siempre vengo motivado tío por el tema de que entreno guay y entreno con ganas tío y nada mira pues prefiero esto hola Iker ¿qué tal? bienvenido y que está en todo el alto compañero bienvenido tío vale ahí está vale aquí no se puede hacer nada vamos ven como se ve que da ítem aleatorio por el tema de que me salió un sacre una vez tío y yo potoma en tu frente me iba a quedar encerrado solo vale esto no se ve para nada con este con este personaje nada ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? The Lost en vez de tener corazones tiene ese The Lost lo que le pasa a este personaje es que no tiene vida esa cruz significa que tienes un escudo tienes la Holy la Holy la Holy Mantle ¿vale? bueno la Holy que te da una Holy Mantle este personaje es que no tiene vida ¿vale? te veo mientras como otra vez antojando antojando a la muchacha antojando a la muchacha de verdad le voy a dar uno y al otro lo exploto es que me compré el juego hace nada y no sé cómo va del todo nada tú pregunta hombre ¿qué dice el Mafla? ¿cómo estamos? ¿cómo va el Horizon? pues lo dejé un pelín apartado y ahora estoy jugando al al mostrante de Rice voy a antojar no he dicho que estoy comiendo es que cuando dice que estás comiendo ya es que me da hambre ¿sabes? bueno Leandro ¿qué tal tío? buenos días yo te veo mientras desayuno ala venga vale chavales ¿quiere dejar me puedes pagar lo que hay? por favor yo voy a entrar aquí van fuera venga va espérate ahí está fuera yo no sé termine de desayunar grande eso es bueno el desayuno coño yo me tomo yo me como una buena un buen mollete tostadito con ese jamusito serrano con el tomatito ahí o salmoneo depende del día como me dé vale y aceite y con cola que bueno el cola que barbaridad eso es lo que yo necesito para irme a entrenarse vale para irme a entrenar tío muy andaluz anda que no yo yo porque yo os digo que yo no hago dieta ni nada os lo juro yo como lo que a mi me apetezca vale pero eso si sin abusar ¿sabes? tengo una pregunta pregunta oh gracias y me compro esto me lo compro por si acaso vámonos ayer me hice a model por primera vez con ibi y quedé a medio corazón uff tres holis seguidas eh de locos yo digo compro la batería para llevarme la caja de mamá para ver que trinque puede salir pues nada al carajo ya está ya la próxima no sale ojo solo me faltan dos logros y están ocultos no puedo saber cuáles son ¿tú sabes de una guía? el 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 de la Isaac el de la wiki de Isaac pone exclamación wiki ¿no? ¿era era ahí? gracias hombre obscurio ahí está eso es uy espérate 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 un momentito hay una página que escanea tu cuenta de Steam y te dice cuál es bueno pues mira pero ahí está el la guía ¿no? del 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 de eso hay muchos logros que no te dice cómo son o cómo se hace pero hay como logros ocultos entre entre comillas que bueno a ver te pones el número tú buscas el número del logro cuál es en internet y ya te dice cuál es ¿no? pero es eso tío que por ejemplo el utilizar la Blancard con The Sun ¿no? ¿vale? el completar el bestiario también eso es otro logro ahora que eso antes no estaba ¿sabes? lo del completar el bestiario lo han puesto desde que salió Repentance ¿vale? y estoy desesperado pues busca el número que te falta ¿vale? si te faltan dos uno es el Dead God supongo ¿vale? ¿vale? uno es el es el Dead God ¿vale? vale vale voy a ir a la tienda guati ¿cómo va? ahí vamos risito ahí vamos tío a ver si podemos hacer algo aquí hostia 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 que ahora la podemos romper con esto tú espérate un momento equivocado el camino te habías cortado el pelo por el pane ¿no? correcto Dark correcto tío había que cumplir ¿vale? lo prometí en su momento hace ya varios meses ¿eh? lo prometí creo que fue octubre noviembre ¿eh? yo no me fío del link de más flag que sinvergüenza uy como está hoy hoy como está hoy la sinvergüenza ¿eh? a ver espérate un momentito te queda bien gracias hombre vaya ya está no quiero utilizar más eso ¿vale? vámonos ¡eh! ¿qué te ha parado? sí tío es que como digo que a mí también me he quedado sorprendido de cómo me ha quedado y me he quedado pero en plan bien ah con Delos la activa esa no con Delos no con todos los personajes con todos los personajes ya esa eh esa activa eh en After en After en Plus por ahí ¿vale? también estaba así con ese con ese límite de uso en cada piso ¿no? ¿sabes? lo malo es que no lo podemos romper tanto teniendo en la creo que Penny con el con el reloj ¿sabes? sí está estaba este estaba este reloj que se que se recargaba con con cada sala ¿no? pero la verdad que yo que yo lo prefiero así tío me siento incluso más seguro ¿vale? por el tema de que cuando te dan el hit puede puede volver a usarlo ya ¿no? pero claro con lo con lo de las cargas ¿vale? lo lo usas y ya tiene que hacerte esas salas para cargarlo ya ¿vale? sorry pero no tenía mucha esperanza en el que soy vergüenza no tenía mucha esperanza en el albile ¿no? ya verá ya verá cuando venga eso lo voy a decir no tenía mucha esperanza dice ya verá ya verá lo siento se lo voy a decir que peluquero sinvergüenza ¿eh? ya verá ya verá cuando venga guantillo ya saqué por fin a polaroid y maté a blue baby grande que sinvergüenza que sinvergüenza buena chechu ¿qué tal? que mantras gracias me ha enterado gracias que no tenía no tenía confianza con el peluquero dice que tonto que tonto es que tonto es parece el personaje que más te divierte está interlost fíjate me gusta más ya está ahora puedo recargarla ¿vale? y ver si funciona ya ¿sabes? hostia que tiempo tenemos tío nada no sirve de nada entonces vale vale un momentito de full que con con de los tío he descubierto que se puede hacer muchísimas cosas vale tengo sinvergüenza tío de full vale nada no me sirve de nada tío no me sirve de nada es verdad encima tengo la batería que puedo duplicar el doble tú podemos duplicar el doble ¿sabes? no yo 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 también yo pensaba que iba que iba rápido ¿eh? vale espérate vale parece ser que no tengo más cargas por nada al carajo al carajo tío chavales ya de litros gracias por el follow bienvenido tío y que estén todo lo harto compañero ya mafla y todos los demás vale para quien no lo conozca ink master ya me está haciendo otra carta vale para que sea funcionalidad con el tema de de poder usarlo en el juego de cartas de aisa vale y ya me ha pasado un boceto y ojo ay dios mío la carta lo que es la carta especial del personaje vale que ya tuve la idea de cual era y ya se lo dije y la verdad que está muy guapo está muy guapo la idea vale así que creo que pronto falta la sala del tesoro ¿no? la secreta digo a ver aquí así que por fin pronto podré ya imprimir las cartas tío que te van a ir a imprimirlas y poder regalarla unos cuantos hombre vale está aquí nada caído caín ya que hola guati quería preguntarte algo sobre dónde podría haber todo lo crafteo de 30 caín ya que lo miro pero son de otra versión creo que ya no no se puede porque ya en cada rank que haces vale en cada rank que haces ya la receta es completamente diferente en cada rank vale no se puede hacer eso vale pues ya está tenemos esto esto ya está vámonos si risito mi plan es que el día de mañana que yo vaya a un evento a un salón en manga o lo que sea y quien me reconozca vale pues se va a llevar un regalito un detalle mío de esa carta no vale con mi con mi personaje con otra carta respectiva de la habilidad de mi de mi personaje eso sí no vale el que me reconozca viene con 15 amigos y que también se lo regale a los 15 amigos no 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 vi que me regaste una sufición gracias te deberé una grande tomas yo era de Andalucía y me tuve que mudar así que se me disfrutó ostras es muy buena idea sí 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 tío eso lo tenía yo pensado desde hace ya un tiempecito risito y quería hacer algo como que sea algo mío único ¿no? vale y tener ese detalle con vosotros tío y eso a mí me gusta hacer la verdad calvito un poquito me encantaría hacer ese ese detallito ¿no tío? hombre no lo voy a hacer siempre cada vez que voy ¿no? si viene a Murcia voy a verte ojalá a pinchar donde voy si mucho es a Madrid ¿vale? donde voy es a Madrid tío ¡ay! el Spick me cago en mi nación de paso bebo agua ¿vale? un momento joa Stone que sinvergüenza me dará suerte si me si te floto aquí a ver si me floto a mí mismo y llegamos a récord ¿vale? no que sinvergüenza dice venga vamos vamos ahora si va Stone sinvergüenza tú eso es eso es lo que tú eres yo no tío pues eso a ver como os digo no lo voy a hacer siempre ¿vale? porque claro también es una es una pasta hacer eso ¿no? pero claro siempre siempre es que pueda hacerlo lo voy a hacer el tema de que si no me quedan más más cartas a ver tampoco es que me vaya a reconocer 50 personas en un mismo día ¿no? hombre pero vamos que si se me reconoce unos cuantos pues ya está mira bien ¿sabes? pero sí voy a hacer eso tío es para mí un detallito a la gente que que me puedan que me puedan reconocer ¿vale? y yo mira toma aquí tienen un regalito un detallito por mi parte ¿no? ¿Grabar algún vlog o algo así? no no soy yo de grabar vlogs porque yo cuando voy a sitio de eso yo voy a pasármelo bien y no estar pendiente de ninguna cámara ni nada ¿vale? por ahora por ahora eso no tío porque además estaré con con colegas tío y prefiero prefiero eso tío vale vale porque eso es Spoon eso es Spoon tío espérate vamos a intentar rellenar la carga no ha pagado ni una vez eres sinvergüenza tío ¿qué tal lechones? ¿cómo estamos tío? y además eso se lo voy a regalar también a los colegas tío a los colegas lo de las cartas y todo eso ¿sabes? porque es algo ya es sacar algo nuestro ¿no tío? que eso también me motiva tela tío sacar algo nuestro así guay cuidado vale pero mania o holy mantel holy mantel me gusta malo hombre si llevas ipk llévate piro shotti haga ¿qué tal estáis? ¿sabale? ¿cómo estamos? yo intentaré mafla no te preocupes ¿vale? porque también se lo dije a ipmaster por el trabajo que está haciendo tío voy a informarme a ver que que de esto de envío se pueda enviar bien para la tan ¿vale? para que os llegue a casa ¿vale? porque yo quiero también enviar algo a vosotros tío ¿sabes? también quiero eso ¿sabes? y si ve que llega ¿vale? pues ya está por favor ¿y yo? ¿cuatro? guati como le digo a camacho sea cual sea tu proyecto te apoyaré grande tonel muchísimas gracias tío ole sobre el oci ¿eh? es que claro tenemos voy a hacer lo mismo pero con el cofre este ¿vale? vale eso ni lo quiero pero eso voy a intentar a ver que que compañía de envío sea más viable sean más 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 seguros para poder que os lleguen al latán ¿vale? porque eso es enviar un sobre y ya está ¿vale? mi primera palabra hoy vámonos maru el tolo harto y yo que grande a ver a ver nada entonces hago esto y como no funciona vale pues lo utilizo aquí yo ayer yo ayer yo ayer los maru me tiré hasta las 3 de la de la de la mañana jugando almotes ante rice tío almotes ante rice estoy matando todos los días al al mismo viso para hacerme espérate prefiero la verdad que prefiero hacerme ante el de esto tío el boss ¿vale? voy a intentar dejar voy a intentar dejar salas tío voy a hacer un intento más nada arcarao vale no más intento ¿eh? claro es que cuando no cuando usa ese reloj no usa la moneda en el mismo lugar no porque ya sabemos que falla ¿sabes? ya sabemos que falla lo que pasa es que con la que con la batería creo que hay una menos proba una menos probabilidad de que de que no vaya ¿sabes? un 25% ¿qué tal Infa? ¿cómo estamos? Infa ¿ha visto mi mi fail más épico tío? que barbaridad tío ¿dónde está peinado? es que había tanto había tanto viento que el que el pelo se me ha ido muy para atrás ole ole espérate como sean solo de ítems cuidado ¿eh? si vi yo he perdido a racha por esa clase de errores pero claro al tener el eco chamber es por no tener el eco chamber tío y lo que me pasó es claro utilicé el de full ahí en la sala esta del pie y pasó eso ¿sabes? vale no hay no hay más sala ¿no? ¿qué haces? no arcarado espérate voy a mirar si ese saco ¿aún va mal el culo? es perdona tío es que no estoy yo es que no estoy pendiente tío no estoy pendiente porque stone he tenido he tenido una época unos días muy malos tío y por ahora no quiero anda solo corazones hijo solo corazones al carajo es que te imaginas que es solo de ítems se puede se puede liar ¿eh? vale vámonos sí 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 tío es por el tema de por lo que nos pasó con lo de la parrita es que ha sido un comienzo de año muy duro stone tío ha sido un comienzo de año muy muy duro tío coño que me está dando hipo coño Harry muy bien tío ¿tú qué tal? ¿cómo hiciste eso? no entendí tío Luis Barriales ¿qué tal? el que el que no entendiste Torres caos la puta tío verdad que despistado estoy tío la verdad es que le van a dar el carajo al cofre vale mira por lo menos por lo menos no ha funcionado aquí por eso no es por eso no es bueno hacer esto ahora ¿vale? porque si me dan aquí ahora ¿sabe? o por aquí o por aquí nada ¿es la primera run? sí jugar tío haciendo cosplay correcto siempre vale 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 no funciona las cartas inversas con los personajes alternativos en Grydgear ¿vale? la gran la gran mayoría y lo otro y lo otro haciendo desafíos los nuevos vale venga es verdad no quedarse cerca de este porque a veces hace un disparo muy traicionero eres sinvergüenza tío vale espérate voy a hacerme un par de salas hostia espérate un momentito nada voy a hacer un intento vale un intento aquí a este a este cofre vale vale no va prefiero eso e intentarlo en el en el chesto ¿sabe? vale el logro de pasar ese juego sin agarrar monedas ni bombas también incluía vida ¿no? sí puede agarrar solo llaves y cartas ¿vale? lo que los los pickups tío joven que barbaridad con algo arcarado vale y te salen que aparecen tío increíble vámonos vámonos vale vamos a dejar esto así lo voy a intentar una vez ¿vale? para utilizar una vez el reloj nada ¿vale? lo voy a intentar una vez nada ¿cómo se te ocurrió? pues el crafter empezó ¿vale? y nada pues eso es me sirvió de inspiración ¿sabe? crafter empezó con las rachas tío y mira y me sirvió de inspiración ¿sabe? y yo sigo fíjate y yo sigo y al final superamos nuestra nuestra marca personal tío hostias espérate la secreta tío ahora que sí hombre ahora mismito voy contigo ahora mismito voy contigo ¿sabe? sí crafter ha llegado igual ha llegado con muchísima racha tío lo que pasa es que dijo que en la última actualización que hubo como que no le ha gustado como que ahora dijo que hay nuevas salas y que hay salas muy injustas ¿sabe? yo la verdad no he notado nada de eso tío yo siempre he notado igual hijo puta tío es que no quiero desaprovechar el reloj ¿sabes? el chino ¿qué tal? uy como salga un es que me estoy haciendo muchísimas salas macho me cago la puta quiero yo hacerme ya al boss tío aquí estáo a ver a ver que sinvergüenza tío de verdad ¿eh? no sale ¿eh? ¿tiene una R no? esta B no ahí es porque coño estaba indignado con la con la que nos ha tocado o con la que hemos perdido muchas gracias por el follow ahora voy contigo amigos Selly gracias por el follow bienvenido bienvenida y que esté estrobarto vale espérate como tiene cuatro jeringas verdes porque tenemos creo que Penny con la con la batería ¿vale? entonces pues duplica el doble pero claro hay menos hay menos probabilidades de que salga ¿no? esa esa duplicación tío y entonces lo que no sé es si duplicar aquí joder tampoco tío pues nada chavales es que no es que no se puede hacer más nada tío no se puede hacer más nada tío si no se duplica ¿qué hago tío? bueno chavales ya está Gigi quería hacer cositas tío pero como la creo que Penny no quiere abel tenía que haber suplicado abel o yo abel gente dale a like compartir el canal suscribirse y que estéis tío tío